Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a dibujar un pollito. Entonces, para eso vamos a hacer un círculo pequeño para la cabecita, digamos más o menos así, algo así. Luego vamos a hacer el cuerpo, entonces vamos a hacer aquí un óvalo, que viene más o menos desde acá y llega hasta acá. Entonces así vamos haciendo la forma redondeada del cuerpo, algo así. Así, ahora vamos a hacer el pico, entonces para hacer el pico vamos a sacar acá un triangulito, por acá igual y cerramos de esta manera, ya tendríamos el pico. Vamos a hacer aquí un óvalo para el ojo, de esta manera, vamos a hacer acá unos pelitos y ahora vamos a hacer acá un ala, entonces para el ala hacemos aquí una pequeña curvita y luego vamos a hacer acá la curvita del ala, entonces ya tendríamos entonces el alita que se ve por este lado. Ahora vamos a hacer la patica de nuestro pollito, vamos a hacer acá dos linecitas y luego vamos a hacer acá como dos linecitas también, uno para acá y vamos a hacer acá otro dedito, ya tendríamos entonces la patica de nuestro pollito. Y ahora vamos a hacer la colita, entonces para la colita simplemente hacemos acá una pequeña curva de esta manera. Y así entonces habríamos terminado el boceto de nuestro dibujo. Nos falta entonces tomar un marcador para hacer todos los detalles y que se vea mucho mejor. Entonces por acá, vamos a hacer aquí entonces el ojito, vamos a hacer el brillo y pintamos el resto de negro de tal forma que al dejar ese punto en blanco parezca que el ojo brilla. Y ahora vamos a hacer el pico, entonces hacemos aquí la curvita y hacemos el triangulito del pico de esta manera, vamos a hacer aquí una curvita para que se vea que está sonriendo nuestro pollito. Ahora vamos a hacer el cuerpo, entonces vamos a hacer aquí la formita de la cabeza que llega hasta acá y luego vamos a hacer los pelitos acá. Ahora vamos bajando hasta acá, luego vamos a hacer entonces la colita por acá y juntamos la cabecita con la cola y luego vamos a hacer la curvita de abajo hasta llegar a la cabecita, de esta manera hasta acá. Y ahora vamos a hacer el ala, entonces esta curvita que llega hasta acá. Y ahora vamos a hacer los deditos, entonces vamos bajando las patas y vamos a hacer la formita de los deditos. Por acá y por acá. Y podemos hacer entonces unas uñitas acá, un triangulito y por acá otra más. Y listo, de esta manera hemos terminado nuestro dibujo, solo nos queda borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz. Y listo, después de borrar ya podríamos colorear nuestro pollito. Y listo, después de borrar las tiras cubiertas y recojo. Música Bacullo